Buenos días, Dios les bendiga, iniciando la labor de la cocina, mi deleite. Aquí me ven, hoy voy a estar preparando un arroz con chorizo, pero miren, le voy a estar poniendo maíz también. Arroz amarillo con chorizo y maíz, miren, aquí tengo sofriendo el chorizo con un poquito de aceite, la sal al gusto, rojo, hojitas de culantro, miren, de aquí del patio, ajo molido con rama de cebolla y voy a estar colocándole los demás ingredientes que me faltan, que son el maíz, el arroz y el agua. Voy a colocarle seis vasitos de agua. Tres, cuatro, cinco, y seis. Y ustedes dirán, ¿por qué uso seis vasitos de agua? Porque son seis vasitos de agua. Y por eso, le agregué esa cantidad de agua. Miren, este es el arroz que ya está lavado. Hay quien no lava el arroz. Yo tengo esa costumbre de lavarme. Vamos a moverlo. Y vamos a colocarle el maíz, miren. Vamos a moverlo de nuevo. Y por último, lo que no debe de faltar en todo arroz amarillo, el vino seco o vino de cocina. Esta olla es de presión eléctrica. Ahí está puesto por diez minutos. Si les gusta el contenido, suscríbase al canal. ¿Ha hecho alguna vez arroz amarillo y le ha colocado maíz? Queda muy sabroso. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vamos, nos vemos.